El psicólogo Juan Paulini en este caso es un gusto, particularmente es la primera vez que tengo la posibilidad de charlar con vos, así que sumamente contenta de eso. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto también para mí. Y de esta forma decíamos también que muchas veces consultamos a profesionales, pero también esto nos permitió ir descubriendo la gran cantidad que son en Venado Tuerto. Un montón. Y cuando surgía por ahí la posibilidad, me decían, ¿y de qué querés que hablemos? No, desde lo que ustedes se sientan cómodos, desde lo que traten en lo diario y en lo cotidiano, y ahí me fui también encontrando con un montón de temas que cada cual va orientándose. Y bueno, en este caso, vos decías, un montón de profesionales, particularmente vos actualmente te desempeñas en el ámbito público, privado, tratando qué pacientes, qué temas fundamentalmente. En el ámbito, me desempeño en el ámbito privado, perdón, trabajo con pacientes adultos y soy psicoanalista. Es decir, no trabajo con niños, elegí no abordar demasiado la discapacidad, si bien trabajé muchos años en discapacidad, en una escuela primaria de Venado Tuerto. Y con el tiempo me fui dando cuenta que lo que me gustaba más era el trabajo psicoanalítico con adultos. Como para introducir un poquito, perdón que lo interrumpa, le quería preguntar, ¿qué diferencia es el psicoanalista al psicólogo? Por ahí, esto te lo pregunto re de oídos, porque por ahí, viste, siempre remarcan las diferencias. Sí, siempre remarcan las diferencias, porque incluso hay muchísimas diferencias. Bien. Hay cinco o seis, hay más de doscientas, pero las más importantes son cinco o seis escuelas de psicología, que son la gestáltica, la sistémica, ahora hay una que está muy en boga, que es la psicología cognitivo-comportamental, que en la facultad se hace una revisión por las distintas escuelas. Pero el psicoanálisis no es exactamente una psicología, porque introduce un concepto que es muy diferente, que es el concepto de inconsciente, que no está presente en ninguna de las psicologías. Unas trabajan con el vínculo, otras trabajan más bien con la conducta, y no hay inconsciente, al menos explícitamente. Después, la mayoría de las escuelas psicológicas se fue allornando y fue introduciendo, de alguna manera, un poco solapada el concepto de inconsciente, pero los psicoanalistas trabajábamos directamente con lo inconsciente. Y preguntarte, porque allí ya vamos viendo algunas imágenes en pantalla que son simbólicas, por supuesto, ilustrativas, como se suele llamar, pero que nos sirven de introducción a este tema que vos nos proponías, y que muchas veces, por un tema u otro, uno lo menciona a la pasada o sabe, por supuesto, de la existencia, pero no habíamos profundizado. E incluso, quizás, en el entorno cercano, hay muchas personas que han padecido ciertas cuestiones a raíz de la pandemia. Por ejemplo, por solo mencionarlo. Y vos nos proponías hablar de esto, quizás, de la depresión, de los ataques de pánico, de la ansiedad. ¿Con qué nos encontramos? ¿Se las puede englobar a todas dentro de un mismo ámbito, para definirlo? ¿Cada cual tiene sus características? Bueno, yo cuando estuvimos charlando, antes de la entrevista, yo te mencioné todos esos temas, pero esos temas son más bien como una especie de clasificación psiquiátrica, que están los libros de psiquiatría. Es decir, que los psiquiatras sí hablan de la depresión, hablan de la angustia, hablan del ataque de pánico como entidades concretas. Bien. Porque en lo que se apoya es en los síntomas concretos que ofrecen ese tipo de padecimientos. Está entero. Los psicoanalistas, si bien sabemos de qué se trata, nos orientamos más bien por la angustia. Bien. Es decir, una gran orientación, una importante orientación, es de qué se angustia la persona que viene a consultarnos. Claro. ¿Por qué está afligida? ¿Qué le pasa en su vida? Pero fundamentalmente no es tanto qué le pasa o cómo está construida su vida, su entorno. Porque eso no indica demasiado, sino qué siente. Porque hay muchas personas que teniendo un entorno muy agradable, teniendo todo lo que hacen en su vida, sin embargo no están bien. Claro. Y otras, en cambio, que a pesar de tener vidas muy dificultosas, pueden arreglársela más o menos con lo que tienen para tener una vida buena. Es decir, que muchas veces lo que ocurre afuera no es un indicador, pero sí lo que ocurre adentro. Por ejemplo, es la angustia. Y por ejemplo, ¿qué síntomas puede tener la angustia? Porque por ahí, qué sé yo, pienso, ¿no? Yo la tengo muy relacionada la angustia con el sentirme triste, el sentirme mal, el sentirme vacía. Pero por ahí, con el andar, la rutina, las responsabilidades, es como que, bueno, viste, de a rato nos recordamos, de a rato, entonces, ¿cómo yo puedo identificar cómo para poder ir a tratarme? O hasta cuándo es el límite, digamos, de alguna manera, de una angustia que, bueno, nos pasa a todos en algún momento. Bueno, yo ahí diferenciaría lo que es una angustia existencial propia del ser humano, propia del ser humano que vive en este mundo, que se angustia. Y otra cosa es el padecimiento del cual el sujeto no encuentra una forma adecuada de salir. Es decir, se encuentra como atrapado, como que no encuentra respuesta, como que todo lo que hace le sale mal. Y, normalmente, ese es un buen indicador, porque cuando vienen a consulta, es muy normal, muy común, encontrarnos con ese tipo de situaciones. Y que el sujeto ya siente que probó un montón de cosas y que no encuentra una manera adecuada de hacerle frente o de tener una respuesta buena con eso que le está pasando. Pero ahí, cuando vienen y te lo plantean, no sé, te dicen, la verdad que no encuentro la ilusión, o qué palabra específica por ahí, o la mayoría te puede llegar a decir, mirá, la verdad, no encuentro la ilusión, me siento vacío, me siento cansado, no le encuentro la vuelta, o de qué manera te llegan al consultorio y te comentan eso que están transitando. Bueno, a veces algunos pacientes lo dicen específicamente y con esas palabras, pero muchas veces no es tan claro. A veces el paciente viene y te empieza a hablar de, qué sé yo, cuestiones del trabajo, que no anda bien el trabajo, o que no se encuentra demasiado bien con alguna persona de su entorno, de su vida, puede ser sus hijos, su esposa, su esposo. Y la angustia hay que encontrarla atrás de todo eso. Es decir, el decir, me siento vacío o no me siento a gusto con mi vida, es como algo que, por lo menos yo, encuentro un poco más adelante en el trabajo de un psicoanalítico, no inmediatamente. Es decir, que a veces la persona viene con un padecimiento que no sabe bien de qué se trata, y con las diferentes entrevistas se le puede dar forma a eso. Es decir, que muchas veces el paciente viene con un embrollo en su vida, ni siquiera sabe qué le pasa. Sacando capas a la cebolla, digamos, pero sabe que algo no le gusta. Algo no está bien. Lacan dice, el paciente viene cuando hay algo que cojea, lo sepa o no. Claro, exactamente. Y en este caso, preguntarte, ¿es lo mismo la tristeza, lo que solemos llamar o sentir como tristeza, dolor o angustia? A ver, ¿cómo les puedo contestar esta pregunta? Yo diría que para los fines de un análisis, todas esas palabras se reducen a la angustia, porque en definitiva la que termina orientando el trabajo es la angustia, de que esa angustia del sujeto, que la angustia sería algo así, bueno, me voy a meter en algo un poco más complejo. Sí, sí, por favor. Pero algo así como que todos los seres humanos, cuando somos chiquitos, nos tenemos que armar con una falta. Algo tiene que faltar. Claro. Algo nos tiene que faltar a todo. Y esa falta lo que va a producir es un camino hacia el deseo, porque el hecho de que nos falte algo va a ser un motor para ir a buscar lo que no sabemos qué es. Bien. Pero cuando algo no nos falta, ahí se produce la angustia. Es decir, que muchas veces cuando las personas vienen y dicen que les falta algo, muchas veces lo que ocurre es que no encuentran esa falta motivadora del deseo. Entonces es como que algo se eclipsa, algo se apagó. Claro. Pero esto, a ver, yo hablando lo encuentro entre analistas como es muy sencillo o muy coloquial, lo podemos hablar entre nosotros, pero traduciéndoselo a ustedes es contrafáctico, porque uno podría pensar que lo que le pasa al sujeto es que le falta. Claro. Y lo que le ocurre al sujeto muchas veces es que no le falta. Claro. Que quizás se irrumpió ese ciclo que tiene que ser así naturalmente. Claro, porque el deseo es lo que moviliza, el deseo es una falta, me gustaría tener esto, me gustaría hacer una carrera, me gustaría casarme, tener hijo, me gustaría tener tal trabajo. O sea, tiene que haber una falta que es estructurante para que el ser humano se mueva. Y en este caso preguntarte, ¿va a venir la angustia así de la nada o es un proceso que se va dando de este sentir, de este padecimiento y quizás primero se pueda pasar por la tristeza, por el dolor y finalmente convertirse y potenciarte este sentimiento en la angustia final? ¿Cómo se da esa elaboración psicológica de lo que va pasando hasta llegar a esa angustia? ¿Vos te referís a lo que pasa en un tratamiento o con lo que el sujeto viene? ¿Con lo que el sujeto viene a buscar esta solución o resolución? El sujeto yo te diría que está angustiado aunque no lo sepa. Lo que trae es la angustia. La angustia se encuentra después de varias sesiones y a lo mejor le podemos llamar angustia recién después de un tiempo. Pero lo que trae a un tratamiento es una especie de no sé qué me pasa, pero hay algo que no termina de andar bien en mi vida porque tengo lío con mi trabajo, tengo lío... Lo que trae muchas veces es algo muy concreto. Sí, claro. Problemáticas específicas. Bueno, problemáticas específicas. Y después de un tiempo de trabajo esas cosas, como decís vos, se le van sacando capas a una cebolla y lo que encuentra, a lo mejor, muchas veces, es casi siempre que su lidiar con el otro, a lo mejor, porque casi siempre es un problema con el otro, no es tanto un problema con las cosas, no es tan bueno como pensaba y ahí es donde aparece el sentimiento de angustia. Bueno, claro. Habías hablado al comienzo que desde el psicoanálisis tratan lo que es el inconsciente. ¿Cómo lo relacionamos con esto de la angustia y qué tratamientos se utilizan o de qué manera se manejan ustedes? Bueno, primero que la angustia no es algo que hay que curar. Claro, bien. La angustia es una característica del ser humano porque angustia no viven los animales. Los animales no sienten angustia, al menos no de la manera en que lo sentimos los humanos. Correcto. Entonces, cuando los estados de angustia son muy intensos, sí, se puede decir que podríamos pensar en una manera de tratarla. Pero no recuerdo la pregunta que me... No, porque ustedes trabajan desde el inconsciente o con el inconsciente. Sí. Por eso, como lo asocio con la angustia. Porque la angustia no es un sentimiento muchas veces consciente, tan transparente para nosotros como la angustia, como tantos otros fenómenos, tiene muchas veces, casi siempre diría, una raíz inconsciente muy profunda donde uno no sabe ante qué está y lo que sí se puede dar cuenta es que algo no anda bien. Claro. Pero angustia a lo mejor es algo a lo que se le llama después de un tiempo de trabajo. Claro. ¿Y cuál es la importancia de lograr reconocer que eso que venía padeciendo, ya sea una asomatoria de cosas, ese proceso que se va haciendo, fundamentalmente imagino también la ayuda que se da en este acompañamiento por parte de ustedes los psicólogos o psicoanalistas, ¿cuál es finalmente esa importancia de ver o de reconocer que es angustia más allá de que no hay que curarla? ¿Cómo? Perdón. ¿Cuál es la importancia de finalmente definir esa angustia? De decirle al paciente, vos lo que tenés es angustia o lo que sentís. Vos lo que tenés es angustia, vos lo que te pasa es que no podés, por ejemplo, hay algo que te pasa en la relación con otros seres humanos, con tu madre, con tu padre, generalmente como yo soy psicoanalista, cuando tomamos una, cuando el trabajo analítico pasa por la fase edípica, que no es la única, pero digamos por la fase edípica que sería trabajar en torno a la relación que uno ha tenido con los padres, que esa relación además no está presente, no es como unirse para atrás, como la mayoría de la gente cree, sino que esa relación que uno ha tenido mal o bien con sus personas más cercanas tiene una influencia muy importante en cómo se presentan las relaciones en la actualidad. Y eso es lo inconsciente, es inconsciente justamente en la medida en que yo no me doy cuenta muchas veces que lo que me está pasando con mi amigo es algo que de alguna manera atravesé y es algo que de algún modo se repite en mi vida incesantemente sin que yo lo sepa. Claro. Y eso es lo que produce angustia. Claro. No, lo que yo te quería preguntar, ya que hablás de la niñez y de esto del inconsciente y de la relación más que nada con los padres, pregunto de repente, un niño que, no sé, tuvo un trauma, podemos decir, no positivo en su vida con respecto a la relación con sus padres. ¿Puede ser que a lo largo de su vida de manera inconsciente pueda haber creado una distorsión, ejemplo, de vínculos entre la pareja, de vínculos en el laburo? ¿Y cómo tratar eso entonces? Bueno, yo diría que, ya que ustedes hicieron la pregunta en torno a otras escuelas psicológicas, a las psicologías, a diferencia del psicoanálisis, yo diría que primero que no hay un solo tratamiento. Bien. O sea, acá en las escuelas, yo soy psicoanalista, pero hay otras escuelas que son muy efectivas para tratar multiplicidad de fenómenos psicológicos. Yo como psicoanalista elegí una de las formas de tratar. Bien. Sin duda, lo que dicen ustedes, lo que decís vos particularmente, es muy interesante. Porque como algo que ocurrió en la niñez, cuando yo o no tenía lenguaje, o no tenía posibilidad de relacionarme adecuadamente con el otro, y sufrí abusos, algún tipo de situación que me superó, a eso me refiero con abuso. Correcto. Y yo no tenía manera de resolver. Con el otro, como de una manera inconsciente, se va repitiendo y repitiendo en mi vida, sin que yo me dé cuenta, y al final llego a los 25 años al analista y digo, no sé qué mierda me pasa. Totalmente. Y lo que pasaba es algo que no se pudo resolver bien. Claro. Por supuesto, que el analista no da consejos, no asesora, si lo que hace es decirle, bueno, usted hable. Claro. Usted hable de lo que quiera. Y ahí, en la medida en que está hablando, y se va de tema, y empieza a hablar de una, es la mejor parte del trabajo, donde empieza a hablar de una hojita que se cayó en otoño, por ahí dijo una palabra, que al analista le suena, y le dice, asocie, ¿qué se le ocurre con esa hojita? Y por ahí el paciente dice, no, porque esa hojita, no, no, nada, no se me ocurre nada. Ah, sí, sí, claro, se me ocurre que un día yo estaba en el patio y vino mi mamá y me retó, y yo no supe qué decirle. Claro. Ah, bueno, algo le pasa con su mamá. Y empezó a hablar de una hojita. Mirá, claro. Entonces, a partir de ahí, el sujeto puede empezar a tomar conciencia, pero tal vez de un modo que hasta para nosotros mismos nos resulta enigmático a recomponer algo. De eso que pasó, que no está para nada unido al presente, pero sí de alguna forma. No, digo, porque por ahí uno... Pero el inconsciente, perdón. No es algo, digamos, como una cosa que está ahí en una parte de abajo. Entonces, ¿qué es el inconsciente? Claro, aparece en lo cotidiano. Juan, y preguntarte en este caso, una vez que se da todo este proceso que bien describías, ¿se sale de esa angustia? Sí, sin dudas. ¿Se logra? ¿Cuál es el objetivo una vez que lo empezás a tratar? ¿Qué se puede generar en este paciente que lo empieza a tratar? Bueno, primero decir que hay tiempos. Que no hay un tiempo medido dentro del cual, podemos decir, en seis meses, o en un año, o en dos años, la angustia se va. Un tratamiento analítico se sabe cuándo empieza, pero no es tan sencillo determinar cuándo termina. Pero de todas maneras, cada paciente se pone su propio límite. Por ahí algunos dicen, bueno, ya hasta acá llegué. O sea, para mí con esto es absolutamente suficiente. Y cuando se va la angustia. Otros, se va la angustia o también se va el síntoma. Que el síntoma está compuesto de angustia, tiene muchas veces un trafondo de angustia, o podríamos decir que está compuesto de algo que uno no sabe bien qué hacer con la angustia, pero el síntoma muchas veces, a lo largo de un trabajo analítico, cede. Exacto. Pero a veces el paciente te dice, sí, mirá, hace tanto tiempo que vengo trabajando y ya me siento bien. Pero, ¿sabes qué? Quiero seguir. Claro. Quiero seguir porque hay algo que siento que falta de mí en cuanto al camino que emprendí en todo esto. Entonces, por ahí los análisis se prolongan, no sé, muchos años. 5, 10, 15, 20 años, mucho tiempo. Pero no es necesario, ¿eh? Claro. A eso me refiero. Sí, cada cual. Por ahí nosotros, que somos analistas, tenemos análisis que duran mucho tiempo, pero no es necesario que para un paciente que tiene una vida apartada de psicoanálisis tenga necesariamente que ser así. ¿Y cuándo va a aparecer la depresión? ¿Está relacionada la angustia, la tristeza? Vos bien marcabas que esto es, por parte fundamentalmente, de la psiquiatría. Pero desde el psicoanálisis, ¿qué nos podés decir al respecto? No, y además, dejame agregar por ahí, desde el saber popular o lo que uno escucha, se asocia mucho la depresión con la angustia también. Sí, se asocia mucho la depresión con la angustia y con la tristeza. Sí, como que dolor, angustia y tristeza usualmente lo tenemos ahí. Para mí son cuestiones diferentes o se sienten de manera diferente. Yo diría que la depresión, pero en términos psiquiátricos más que psicoanalistas, es una tristeza profunda. Freud escribió un artículo que llamaba Duelo y Melancolía. Es uno de los más conocidos. Y justamente, una de las cosas que dice es que la melancolía, hoy llamada depresión, es una tristeza muy, pero muy profunda que está conectada con una parte muy íntima de nosotros mismos. Pregunto, la depresión, ¿qué tipos de síntomas tiene? Porque por ahí uno habla y piensa, una persona depresiva, bueno, está tirada en la cama, ya no trabaja, no se alimenta. O sea, ¿siempre se presentan así los síntomas? O a veces uno puede estar depresivo sin darse cuenta, por ejemplo. Sí, puede estar depresivo sin darse cuenta. Claro. Sí, sí, hay depresiones como muy pasiva, que la figura que nosotros nos hacemos de la depresión sería el de una persona que está tirada en su cuarto. Claro. Con la luz apagada, mirando televisión y con la voz como muy tenue. Claro. Pero hay depresiones que son activas. Personas que trabajan, 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 están todo el tiempo haciendo tareas y actividades por no encontrarse con algunas cosas. Pero cuando llegan al final del día no hay nada que esté bien ahí. Y puede ser también que se asocie con esta depresión que vos decís súper activa a que la persona, más allá de que se siente mal, refleje en el otro quizás éxito, que le vaya bien, que pareciera que va triunfando y que no le falta nada, ¿no es cierto?, desde la mirada del otro. Sí, porque el camino al éxito es una trampa muchas veces. O sea, que la única posibilidad que tenemos para vivir en este mundo, o sea, tener éxito, es muy angustiante, muy pesado y muy exigente. Claro. Juan, ¿y todas estas situaciones pueden darse en cualquier etapa de la vida? O quizás a veces los niños en relación a la depresión, a la angustia, pueden llegar a estar, entre comillas, exentos o también claramente en cualquier ser humano esto se puede manifestar. En cualquier ser humano se puede manifestar y a cualquier edad. Lo que pasa es que, por ejemplo, los niños viven la depresión de una manera completamente diferente. A lo mejor es muy difícil, rarísimo ver a un niño tirado de una cama. Claro. Pero los niños hablan de otra manera. Claro. Por ejemplo, a partir de problemas de conducta en la escuela. Claro. El chico no se va a quedar en violencia con sus compañeritos. Es decir, el niño es una palabra muy fuerte porque, digamos, no es un adulto en tamaño pequeño. Tiene sus singularidades. Claro. Además de que cada niño tiene su singularidad, trabajar con niños también es una formación aparte. Claro. Y con respecto de hablando de niños, digo, por ahí puede haber muchos padres del otro lado viendo, ¿qué conductas nos pueden llamar la atención que nos hagan pensar que pueda estar padeciendo esto? Bueno, un niño depresivo, como ya mencioné, por ejemplo, que se muestre con un chico alegre y feliz y pleno generalmente es un chico que tiene sus dificultades. Claro. Tiene su negociación con sus padres, pero acompaña. Un chico que se muestra demasiado peleador, demasiado... O ponele lloroso por todo, por cualquier situación. ¿Puede ser? No. Sí, puede ser lloroso por todo. También problemas de conducta en la escuela. Pelea con los chicos. Ese puede ser un signo como para pensar que a ese chico le está pasando algo. Claro. Pero yo tengo mi propia opinión con esto. Si bien yo trabajo, soy psicoanalista, he trabajado muchos años con niños, a mí me parece que no hay que psicoanalizar el niño cuando es demasiado chico. A lo mejor si le pasa a los 4 o 5 años, yo pienso que, salvo que sea un caso muy extremo, que es demasiado chico. Claro. ¿Por qué? Porque por ahí podríamos pensar que, bueno, si de niño le está pasando algo, qué mejor que acompañarlo en este momento, como para que pueda abordar eso. Si bien tal vez su capacidad no va a ser la misma que un adulto que llega con este pesar después de tanto tiempo, pero ¿por qué no en un niño? No, no digo que no. Tal vez sea una posibilidad. Bueno, pero ¿cuál es tu opinión? Ahora me da duda. A mí me parece que hay cosas que los maestros y los padres también ven en este mundo tan psicoanalizado que por ahí, por ejemplo, miedos, fobias, a veces son estructurantes de la personalidad de un niño. Todos los niños, todos hemos pasado por un periodo fóbico y eso no quiere decir, son estructurales, son partes de la maduración y eso no quiere decir para nada que tengamos que pasar por un psicólogo. Claro. Y por otro lado, preguntarte. Pero hay fobias que de acuerdo a la intensidad que tengan, bueno, en ese caso, bueno, ¿por qué no consultar a un psicólogo? Juan, ¿y siempre todo sujeto, toda persona en alguna etapa de su vida va a atravesar un momento de tristeza, de dolor o de angustia o quizás puede ser que no? Sí, sin duda. Todo el mundo. Sin duda, todo el mundo. Más o menos analizada, más o menos consciente, más o menos reconocida. ¿Qué temes de la negación, no es cierto? Porque no sé si es tan simple a veces reconocernos que algo más allá, que no sepamos bien o sí, decir, bueno, che, la verdad me está pasando esto y me tengo que hacer cargo. Porque es lo que vos también hoy dabas el ejemplo de alguien que puede tener esta depresión activa y que, claro, intenta desconcentrarse u ocuparse todo el tiempo para no encontrarse consigo misma. Hay mucha gente que dice, bueno, me pasa, pero yo me pongo una buena ropa, me pongo perfume, salgo y acá no ha pasado nada. Qué peligrosas las distracciones entonces, ¿o no? Lo que la otra vez hablábamos de la diferencia entre felicidad y placer, me parece que tratábamos también esto. Nosotras, nosotras en el programa hablábamos de la felicidad y el placer. Que sí, son dos cosas diferentes. Claro, vos recién dabas el ejemplo, me pongo la pilcha, la ropa, el perfume y tengo felicidad, tengo placer en ese momento. Sí, sí. Y me distraigo. Pero quizá después, porque el síntoma, la angustia, lo que no está bien, aunque vos lo quieras negar, por algún lugar sale. No hay forma de ocultarlo. Lo puedo ocultar incluso para mí mismo. Pero entonces, esa persona se pone perfume, sale, pero se toma cinco litros de vino. Claro. Y queda, no, tomar está bien, digamos una copita de vino, dos. No, sí, por supuesto. Pero queda que al otro día no conoce a nadie. Se droga, fuma cinco atados de cigarrillos. Claro. Entonces, digamos, lo que muchas veces, lo que no se sabe con la cabeza, por algún lugar seguro que aparece. Y por otro lado, preguntarte, en este caso, si tal vez la sociedad en la que vivimos conlleva a tener más angustia, más depresión. Bueno, la sociedad siempre ha sido tendiente y propensa a la angustia y a la depresión. Hay un texto de Freud, estoy muy de citar hoy, que se llama El malestar en la cultura, que es justamente lo que plantea es eso. Que vivir en la cultura con otras personas siempre conlleva en sí mismo una carga de agresividad que de alguna manera se tiene que lidiar con eso. Claro. Y siguiendo con esta charla, súper interesante, tenía ganas de preguntarte qué serían las repeticiones o mal dicho patrones o si es todo lo mismo. Porque por ahí uno asocia la conducta, como vos bien decías hoy, che, me va siempre mal en tal o cual cosa. De repente, ¿será que yo repito, tengo el mismo patrón? ¿Cómo sería desde la mirada desde un psicoanalista? Bueno, repito, mira, nosotros ahora estamos haciendo el recorrido del seminario 11 de Lacan, que va a durar el recorrido todo un año, que se llama Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. Y de todos los conceptos de Freud, de todos, hay un montón, pero cantidades a lo largo de no sé cuántos años de obra, seleccionó cuatro que él consideró los más importantes. Los fundamentales. ¿Qué son? Siempre no me olvido uno, pero ya es un acto fallido. Repetición, transferencia y consciente impulsión. Bueno, hoy no me olvidé ninguno. Muy bien. Pero si lo digo en tu rato, seguramente me olvidé ninguno. Entonces, uno de los conceptos fundamentales del psicoanálisis es la repetición. Freud lo trabaja de una manera. Lo que dice es que, una de las cosas, que repetición va y no va sin el concepto de transferencia. Va como enganchado al concepto de transferencia. ¿Qué sería repetición entonces? Simple, básico, traducido para el que no entiende nada. Sería algo así, para el que no entiende nada, sería algo así como que siempre repito lo mismo en mi vida. Claro. Es decir, Freud creo que trae este tema. Una mujer que siempre le va al mal con las relaciones amorosas. Exacto. Y siempre le va al mal. Y encuentra, digamos, otra persona y al cabo de un tiempo, la cosa termina de la misma manera. O sea, lo que dice es algo que se repite y que tiene una característica inconsciente. No sabe lo que está repitiendo, pero lo repite. Claro, claro. Sí sabe que algo anda mal porque no debe ser muy normal. Por eso lo que dice es que el paciente viene porque algo cojea. Todo lo demás, el inconsciente, la repetición, la transferencia y la pulsión son cosas que se producen en el análisis. Juan, y por supuesto es sumamente esto amplio, así que te vamos a invitar para otra próxima ocasión, darle continuidad a este tema o algo más. Pero en este caso consultarte también porque vos bien decías, siempre hay algo que cojea y ahí se busca el profesional para que me pueda acompañar a intentar salir de eso que me está molestando, que no me genera nada bueno. Ahora, ¿recomendarías a las personas, al menos esporádicamente, tener una consulta con el psicoanalista o con el psicólogo? Porque tal vez creemos, en esto que vinimos hablando, que está todo bien y quizás empezamos a encontrar algo que podemos tratar, visualizar, poner en palabras y que nos vaya mucho mejor. Bueno, eso lo define cada uno. Bueno, yo tengo una opinión acerca de eso, que el que no quiere que no lo haga, es muy bueno, sería muy bueno que cada uno, si decide sentarse enfrente a un psicoanalista, lo haga convencido de que quiere buscar algo o encontrar algo de sí mismo. Claro. Pero hay personas que simplemente su vida no pasa por ahí y no debería pasar por ahí. Sí, viste que cada cual tiene lo suyo, algunos miran al psicólogo, otros tal vez te ponen con el jardín, hacen una actividad física o como para intentar canalizar, por así decirlo, si bien no es lo mismo tener un acompañamiento profesional. Por eso hay pacientes que vienen porque algo cojea y otros que vienen solamente para autoconocerse. Pero los que vienen para autoconocerse también algo cojean, por más que no lo sepan. Juan, te agradecemos porque seguiríamos con las preguntas y seguiríamos hablando, pero bueno, seguramente tu día también continúa. Así que gracias enormemente por sumarte, por tu predisposición como profesional de la psicología y del psicoanálisis. Bueno, muchas gracias a ustedes y me han hecho sentir muy cómodo, no estoy acostumbrado a esto. Gracias. Bueno, gracias, eso quiere decir que seguramente van a regresar porque siempre hay temas muy interesantes. Y también tiene que ver con esta actualidad que por ahí uno está leyendo noticias todo el tiempo, por ejemplo, fue el día del bullying, del acoso escolar de los niños en el día de ayer y demás. Que lamentablemente todas estas palabras y estas cuestiones que tienen que ver con la psicología misma son muy necesarias porque por ahí al azar, viste, cualquiera dice cualquier término y ya lo empiezan a asociar. Y está bueno también traer desde el lugar que cada uno pueda la palabra con más certeza posible o más cercano a lo que debería de ser y que mejor que los profesionales como ustedes. Y básicamente creo yo también de esto que me parece que se está logrando de prestarle más atención desde los diferentes aspectos de asegurar este servicio, esta atención a la salud mental. Que tal vez... Y tanto también me parece muy importante que nos den lugar a los psicólogos. Muchas veces nosotros aclaramos y decimos que el profesional que venga o la persona que venga no nos va a dejar todo acá porque también cada sujeto tiene su particularidad. Por lo tanto, en los diferentes procesos, en las diferentes visitas se va a ir dando. Pero también siempre este es el objetivo. Si estás en tu casa te permitas escucharte, que sea un momento que te llame la atención y de prestarle atención. Porque quizás muchas veces se haya prestado más atención al síntoma físico y tal vez no tanto a lo mental o a lo emocional. Así que, uno de los psicólogos benadenses, ¿querés decirnos la forma por favor de contactarse con vos por si alguien quiere hacer alguna consulta? ¿Mi teléfono? Por favor. Bueno, 3462-59-8575. 59-8575. Súper fácil. Juan, en este caso, Paulini, psicólogo de la ciudad de Venado Torto. Gracias una vez más. Gracias a ustedes. Y hasta pronto.